¡Suscríbete! El crimen es mi expediente. Al ayudarme a ingresar, el director colaboró en la falsificación de documentos oficiales... ¡BASTA! ¿Qué está pasando, Alicia? Por favor, sácame de aquí. Eso solo lo puede decidir la Junta de Médicos. No. Lo único que ha quedado demostrado es que existe una mujer enferma, Alicia. Y manipuladora. Y peligrosa. ¿Pero usted no hace la razón exacta por la cual se encuentra aquí? Estoy legalmente secuestrada. Estoy legalmente secuestrada. Todos buscamos algo que, en la locura, suele ser el camino más rápido para conseguirlo. Alicia. ¿Sabes quién eres, Alicia? Doña Alicia de Almenara, ¿es usted consciente del motivo que le trae ante esta Junta? ¿Asistir a un juicio? Los aquí presentes somos doctores en psiquiatría, no emitimos sentencias. ¿Cuántas veces nos ha mentido desde mi ingreso en el hospital? Son incontables. ¿Y cuándo empezó usted? Es aquí. Al otro lado hay un mundo regido por unas reglas muy distintas a las que estás acostumbrada. Tiene delante al más peculiar de los locos que hay aquí. Soy el único que confiesa que lo está. Porque usted tampoco está enferma, ¿verdad? Me ha introducido en el hospital para investigar un crimen. Te estoy contando la verdad. ¿A qué larga le tienen aquí montada? He introducido ciertas reformas que se están poniendo en duda. No. No quedaría nada bien un crimen en mi expediente. Al ayudarme a ingresar, el director colaboró en la falsificación de documentos oficiales... ¡Basta! ¿Qué está pasando, Alicia? Por favor.